Estamos con Fernando Grafinia, Director de Tecnologías del Municipio. Bueno, ahora, en los próximos días, se le va a entregar a la Municipalidad de Junín una mención especial desde la Provincia de Buenos Aires en cuanto al premio Introducción a la Innovación de Tecnologías de la Gestión Pública. Sí, exacto. El Laboratorio Tecnológico Móvil fue premiado hace unos días por la introducción, como vos bien dijiste, de Innovación en la Gestión Pública. El 20 de marzo nos van a hacer entregar el premio, es una mención especial. La verdad que estamos muy contentos porque en función de algo que se vino trabajando durante mucho tiempo, coordinando con otras áreas, con la Dirección de Cultura y la Dirección de Educación, la verdad que, bueno, vimos que surgió el efecto que teníamos pensado, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Como siempre, ya desde hace tiempo, el municipio está trabajando para achicar la brecha que hay entre los vecinos y por ahí las tecnologías y, bueno, en un momento se empezó con lo que sería el laboratorio informático el que está en Cultura y luego con el móvil. Claro. Nosotros veíamos que había mucha gente que iba al hub físico, digamos, el que está en Nipoli Trigoyen, y que cada vez era más la gente que necesitaba que le acercáramos tecnología. Algunas personas tenían la posibilidad de moverse realmente a este lugar y otros no. Entonces fue que empezamos a articular con la Dirección de Educación y empezamos a pensar en llevarle nosotros la tecnología a las escuelas, principalmente a aquellas escuelas que no tienen la disponibilidad, que no tienen sus gabinetes informáticos montados de la forma correcta. Fue así que empezamos a llevar los laboratorios a estas escuelas y la verdad que la gente estaba muy contenta, a pesar de que siempre hay que mejorar cosas, pero funcionó muy bien. Tal es así que en el verano, donde el laboratorio estaba detenido, también con la Dirección de Educación empezamos a... Creíamos conveniente que esto no se frenara, que estuviera trabajando, entonces lo empezamos a llevar a las escuelas de verano, donde también realmente hubo muchísimos chicos que accedieron al laboratorio, se los capacitó, se los formó y la realidad es que a medida que va pasando el tiempo, nos van pidiendo cada vez que este laboratorio, un poquitito más, llegue a las escuelas en tiempo y en forma. Muchas escuelas que ya lo tuvieron quieren repetir esta experiencia. Es así que, bueno, que vemos que este año, ahora que ya inició el año lectivo, vamos a tener que trabajar muchísimo más de lo que realmente esperábamos con esto. Bueno, contanos para los vecinos cómo están armados con infraestructura estos dos laboratorios, con qué pueden contar ellos. Sí, en el laboratorio, en el fijo puntualmente, en el hub fijo que está en calle Hipólito y Trigoyen, que funciona en la Dirección de Cultura, hay dos profesores que están continuamente asistiendo a la gente que tanto pueda creer para el uso libre de internet como para algunas cuestiones específicas, ¿no es cierto?, para capacitarse con cuestiones específicas. Y se hacen talleres donde se les va acercando a la gente nociones mucho más específicas sobre determinados tipos de aplicaciones o determinados tipos de sistemas operativos. El laboratorio tecnológico móvil, por el contrario, si bien también llevamos profesores que ayudan y asisten a los maestros, la temática es otra, es darle la posibilidad a los chicos que se conecten a internet y que trabajen en un entorno informático con lo que están trabajando en sus asignaturas en el día. Si están trabajando con cuestiones de matemática, de historia, de ciencia, los chicos van, empiezan a hacer sus búsquedas y después nosotros los ayudamos y les damos algunas especies de nociones básicas relacionadas con el buen uso de las redes sociales y también, bueno, el impacto que estas tienen. Muy bien, y esto obviamente es una de las acciones de todas las que ha realizado el municipio para acercarle la tecnología a los vecinos y también está muy estrechamente vinculado con el tema de todos los servicios que tienen los vecinos a los que pueden acceder a través de la página web que también fue premiada hace tiempo atrás. Sí, es cierto. En septiembre nos premiaron del CIPEC por un, creo que fue en septiembre, por el primer premio a nivel nacional de la web que reunía las mejores condiciones en muchísimos de los aspectos. La web ha habido creciendo mucho en los últimos años, es un trabajo de mucho tiempo, no es solamente de este último año, pero sí es cierto que se fueron implementando múltiples servicios para que los vecinos empiecen a tener otro vínculo, otro canal de comunicación con el gobierno. La idea es que en el 2013 ya se están implementando algunas cuestiones que están en prueba en este momento, que los vecinos puedan canalizar muchas más consultas y muchos más trámites a través de la web y no tener que hacerlos de forma presencial en el municipio. Va a llevar tiempo porque son cuestiones que hay que pulir y hay que administrarla de una manera correcta para que a los vecinos les sea cómodo, pero la idea ya te digo es que a partir de este año muchísimos más servicios, muchísimos más trámites, inclusive relacionados con expedientes, que hasta ahora ya todo de forma presencial se hagan 100% de forma online. Bien, y siempre trabajando obviamente en esto que es muy importante desde el área y desde la municipalidad para achicar la brecha digital y lograr una mayor inclusión digital también. Sí, sí, el intendente nos vive pidiendo que trabajemos con estas cuestiones de acercar la tecnología a la gente para que la gente que no la pueda tener realmente no se sienta excluida, bueno, y es un poquito por esto que estamos tratando constantemente de no solamente implementar nuevas plataformas, sino de la gente que no tiene la infraestructura necesaria de poder llevársela para que no se sientan excluidos. Muy bien, bueno, y por último comentanos sobre una iniciativa que hay para alargar una encuesta en los jardines de infantes de la ciudad para colocar cámaras de seguridad. Sí, la idea es que los jardines puedan estar controlados, los jardines del municipio, podamos tener cámaras de video seguridad, pero bueno, es una herramienta más que el municipio pretende brindar. también estamos articulando esto con la dirección de educación, quienes van a comunicarse puntualmente a través de una encuesta con cada padre y van a consultar si lo consideran necesario o no. La decisión de los padres va a ser la que nos va a dar a nosotros la pauta si realmente tendremos que avanzar con esta nueva implementación. Bueno, muchas gracias. Gracias.